Bueno, me voy a dar el gusto de cantar esta canción con la Fumy, una canción de ella, que se llama Misterio. Yo le agradezco mucho que está recién llegadita de Barcelona. Y bueno, es un gusto siempre contar con ella y vamos a hacer esta canción que ya la hicimos otras veces. Bueno, gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Déjame creer que aún quedan cosas. Que no hay que comprar Eterians, preciosas Déjame caer Del mundo de oro Déjame escapar Yo quiero creer Júrame, mentime Decime que hay misterio escondido Que lo lleva el río Y el mar Me lo trae Hay un instante sin peso Que le llega a magia Este mundo tan real Hay un misterio escondido Cerquita de acá No todo se ve No todo se ve Ni todo se toca Misteriosos Misteriosos Que lo lleva el río Que lo lleva el río Y el mar Escondido Cerquita de acá Hay un misterio escondido Cerquita de acá Una palabra No dice nada Y al mismo tiempo Lo esconde lo esconde todo Lo esconde todo Igual que el viento Escondido No es un amor No es un amor No es un amor No es un amor Y al mismo tiempo Lo esconde todo Lo esconde todo Como la joven